5. Camisita, traje, zapatos boleados, maquillaje y un buen peinado, así se alistan los godínez para la llegada del día más esperado de todo el año. 6. La comida de la empresa. Y es que con motivo de la Navidad y la llegada del Año Nuevo, los jefes se ponen espléndidos y ofrecen un «manjar» a sus trabajadores. 7. Sin embargo esto no se queda solo en la empresa, se va directo al mundo digital, los usuarios se ponen modo navideño y los memes lo saben, desde el conocido perro chihuahueño hasta celebridades son los encargados de llevar risas a más de uno. 8. Te puede interesar, exclusiva, video no editado del crimen de Colosio respirando aire fuera de la oficina, alejados de los monitores y de las caras largas de los administrativos, los godínez se dan cita en algún otro sitio para iniciar esta celebración. 9. Los mexicanos por default, son finos para ver el lado más amable y gracioso hasta de las peores situaciones y para cada una hay una imagen que lo ilustra a la perfección. 10. Entre los memes que más destacan de este tema, se encuentran, flecha hacia derecha los infieles. 11. En el mundo de las telenovelas y en el real se da el famoso caso de que el jefe tiene como amante a su secretaria y así lo pintan en la red, flecha hacia derecha los borrachos. 11. Nunca falta al que le gusta echarse unos tragos de más y hacer uno que otro disparate en la comida, es por esta razón que no podía faltar su homenaje en memes, flecha hacia derecha a los que se quejan de todo. 12. Que si la comida, los invitados, los regalos de la rifa, el lugar, o cualquier otra cosa que puedan criticar, son finos para encontrar hasta el mínimo error en las cosas, no disfrutan y solo se quejan. 13. Te puede interesar, Andrea Legarreta revela si es verdad que tiene un amante flecha hacia derecha los que se bañan. 14. Y, si, este día es para que saque las mejores prendas y hasta se vale peinarse, es el momento perfecto para que se den cuenta que si le echas ganas algo bueno puede salir, 15. Sin embargo hay quienes se pasan de elegantes y te puedes llevar una gran sorpresa, pero a pesar de todo, es un buen pretexto para cambiar la presión del trabajo por unos buenos pasos en la pista de baile acompañado de tus compañeros del trabajo. 15. Y tú, ¿ya estás listo para disfrutar en grande este día Godín? 15. Y tú, ¿ya estás listo para disfrutar en grande este día?